2020 ha sido un año complejo en materia epidemiológica para el mundo y Cuba no escapa a la situación. Lo más triste es que tras casi 10 meses de pandemia en nuestra isla y cuando todo debía comenzar a mejorar, la tasa de incidencia de la COVID-19 se incrementa. Al cierre de año es cuando se han reportado los mayores picos en la curva de la enfermedad y los riesgos crecen por estos días. Por eso la máxima ha de ser la responsabilidad personal y social para que la mínima sea la transmisión. Estos días es cierto que después de un año tan difícil queremos estar en familia, queremos compartir con los amigos, queremos compartir con los vecinos porque nos amamos, es nuestra característica principal, es nuestra idiosincrasia, pero lo más importante es ser prudente. También mostramos que amamos a los demás cuando respetamos a los demás, cuando hacemos lo que debemos hacer para cuidar su espacio, para cuidar sus vidas. En este tiempo de fiesta es más peligroso, porque todo el mundo trata de estar en aglomeraciones, en las familias, todo el mundo quiere reunirse, pero debemos de tener en cuenta que es una enfermedad muy grave y que no debemos descuidarnos. Ya a las puertas, el 2021 tiene que abrirse como un año de más disciplina, sin la cual va a ser imposible ganar la batalla a la enfermedad más extendida en la historia de la humanidad. Cumpliendo con las medidas que uno siempre debe tomarlo, preferentemente poniéndose el nasobuco, cuando estamos en cola, tener el distanciamiento social que debemos de tener, el lavado de las manos. Cuba por la salud no puede ser ahora una frase hecha, sino un comportamiento de cada quien por el bien de todos. En Gran Macatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.